Y vamos llegando ya a la lucha de escaleras, la lucha de campeonatos que todos han llegado en este título Todos están llegando para que se pongan bien de sentaditos en su butaca o en lugar Que vamos a ver que ya está a continuación Israel Claro que sí, me ven José Daniel, ya estamos arrancando, estamos iniciando Y pues ve nomás, tan solo una lucha que se llevó a cabo en el auditorio Miguel Hidalgo Una lucha nada más y menos por los campeonatos que vamos a ver a continuación Y pues ahora sí que te vas a quedar con el ojo cuadrado José Daniel Sí, el ojo cuadrado, una lucha tan impresionante que prometieron lucha de campeonatos Y vamos a ver que en Guadalajara está muy escaso la lucha en escaleras Y así vemos el ingreso de uno de los luchadores con gran experiencia en muchas modalidades Golden Fly y también Magno que no estaba en el cartel presentable Claro que sí, Magno llegó a ayudar aquí Anteriormente hubo algunos cambios, hubo algunos cambios Pero no pasa nada porque esto, esta lucha se tiene que hacer sí o sí Y así es como tan solo estamos viendo que están ingresando los participantes Ante esta lucha de escaleras por los campeonatos de pareja, verdad Así es, esta lucha de campeonatos de pareja y ahora sí que en esta modalidad que se ve muy pocas veces, ¿no? Parece campeonatos colgados arriba de la fase de este auditorio y ahora sí que con una escalera, ¿no? El primero que descuelgue esos dos campeonatos se lleva la victoria de casa y esos campeonatos de pareja Sí, sí, aquí está llegando Gaiden, sí, vamos a ver quién sabe esos campeonatos de promociones García Tenemos Ángel Renacer, tenemos nada más y menos a Golbota que también está llegando en esta lucha Vemos a Gaiden, vemos a más luchadores que están participando en esta lucha Y ya vemos ahora sí que va a pasar a continuación Así es como tan solo estamos iniciando, Joss Daniels Estamos viendo un Golden Fly en contra de King Furia Ahí estamos viendo cómo se están midiendo las acciones Lo acaba de sorprender con este enganche Atención porque Golden Fly responde muy bien con la agilidad que siempre se carga Lo está esquivando, tan solo se mueve de un lado a un lado Busca las piernas, lo derriba, se levanta una vez más Busca esas piernas otra vez Vea como tan solo Golden Fly está impresionando al público Y se están empujando, tan solo se están midiendo las acciones Aquí están, aquí están midiendo qué es lo que está en cada quien Pero cuidadito que aquí llegan y lo atacan a este Golden Fly Entra Magro también de una vez Este Golbota y este Magro se van a enfrentar ahora aquí en este monomano Sí, 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 vamos a ver cómo Ángel Renacer contra el mundo Magro Gran mano a mano, la estatura que se está cargando Vamos a ver qué va a pasar en esta lucha entre estos Y vamos a ver cómo se van a dar en experiencia entre ellos Estamos viendo cómo el talento de aquí de Guadalajara, Jalisco Está siendo presente en este evento Gracias a Promociones García Que tuvo la oportunidad de invitar a diferentes luchadores No solamente de Guadalajara, Jalisco Territorio independiente, sino que también del Consejo Y así es, damas y caballeros Próximamente por la plataforma de YouTube Estaremos transmitiendo el evento completo Nada más y menos vimos unas luchas por parte del Consejo Se presentó Ráfaga, el difunto, Furia Roja Ahora sí que me voy a guardar un poco de silencio para que ustedes próximamente lo vean Así que vemos estas acciones como aún continuamos Como la ovación a este Guadalajara, el luchador de casa, el luchador de aquí de este auditorio El que ahora sí que el más ovacionado de todos Aquí vemos cómo la gente se le entrega Sí, sí, el nuevo Gaiden Ángel Renacer Creo que los aficionados El público, un público muy dividido Vamos a ver cómo Ángel Renacer Está tratando de... Pues divagar hacia el nuevo Gaiden Gaiden quiere sus aficionados Creo que están posando Gaiden está preparado Está buscando nada más dinero Pero pues la de la poder público Que es la energía que él nos come Ahí estamos viendo, Joss Daniels Cómo tan solo estamos iniciando con las acciones Directamente a Ángel Renacer Gaiden le está metiendo presión al cuello Lo quería tomar Pero no Decidió ir hacia las cuerdas Para poder pasar Recibirlo con esas patadas Lo está tomando una vez más Para poder así llevarlo al centro del cuadrilátero Lo prepara Va a las cuerdas Lo reciba con esas patadas en cascada Las patadas en cascada sobre la humanidad De este ángel Que lo más que le están dando con todo Sí, claro que sí le están dando con todo Mientras tanto Bonita máscara que están portando estos luchadores Vamos a ver cómo lo va a llevar inmediatamente Trata de cargarlo Vemos cómo Ángel Renacer Está tratando de resistir los golpes del nuevo Gaiden Lo lloro sobre entre las cuerdas Vemos cómo lo trata de buscar una vez más El balance sobre esta lucha Oye, espaldas planas Estilo de casita Dice uno, dice dos Tan solo dos No pasa nada José Daniel Si esta lucha tan solo Está iniciando Recordando Que pues hay diferentes acciones Y ahí estamos viendo Cambio de cámara Estamos viendo de diferente ángulo Ahora sí Sacándolo al cuadrilátero Ángel Renacer Perdón Pero Goldenfly Talento de Guadalajara Está ingresando con toda la energía Se quiere robar Al público en esta lucha Y recordate que no es la rendición Mi estimado Dios Daniel Israel Bala Esto es Al descolgar Los Ahora sí que Los Cinturones Que están Colgados Sobre una cadena Lo que tienes que usar La escalera Y el primero que los destruye Se lleva En su Tumpinado Sacan Sacan a este Gaiden Ahora sí que Del ring Con así Amar acumular Este Golden Y solamente A su Estaturo Impresionante Lo que vamos a ver Ya nos platicaste un poquito De la distribución De esta lucha Vemos ahora sí Como Golgota Está tratando De llevar Al nuevo Resorteo en cuerdas Al nuevo Goldenfly Vemos como Goldenfly Lo lleva con ese movimiento Creo que Trato de divagar Lo encontró muy bien Vemos como Trata de hacer Ese túnel Cuidadito Como está brincando Golgota Cuidado con esos cuernos Porque le pusieron Los mismos cuernos Vemos como El nuevo Golgota Brinca Entre la primera Segunda cuerda Así lo lleva Con ese tremendo enganche Y quiere volar Cuidadito Está ingresando Qué furia Creo que A través de lucha De escalera Vamos a ver Quien se va a quedar Colgado en estos cinturones Que tanto van a querer Ahora sí que Esos campeonatos Se los tienen que llevar Hoy Justamente hoy Hoy Se tiene que definir Y lo está pasando De costa a costa Lo recibe Con ese lazo Que infuria Nada más y menos Está midiendo Las acciones Yo diría Pasándolo Con ese juego de cuerdas Ahora sí que Lo está recibiendo Lo levanta Y lo recibe Con ese enganche Con ese enganche Y lo espera Se vende Se va a dejar Contigo Va empezando Y va a continuar Veamos como Entra este mango Y lo va a medir Y lo van a entrar Señores Lucy Cueva Hola Buenas tardes Saludos Muchas bendiciones Genial Gracias por acompañar Lucy Cueva Desde la Ciudad de México Vemos como aquí en furia Y Magno Se están enfrentando Están encarándose Vamos a ver Quién será El primero que lanza El primer golpe Y el amigo Magno Está enloquecido Con los amigos aficionados Que están gritando Creo que Enloquecido Vamos a ver Pues que Consejos Oye Wow Que paso ahí Que paso Esos son los luchadores De Guadalajara Pues si Si lo son Y los admiro Es la vibra Y la buena suerte Que les da el Dani El Dani Les enseño A estos luchadores De Guadalajara No no Nada de eso Magno Que ha sido campeón rudo No lo puedo creer Que pase Por parte del mismo Magno Vemos como Magno Está tratando De regresar Hacia el mismo Aquí en furia Lo va a llevar Entre los otras cuerdas De esquina a esquina Lo lleva Vemos como Magno Trata de impactarlo Lo impacta Con ese lazo Busca la salida Busca nada más Las gotas Ve directamente a la cabeza Y cuerdito Que va a pasar Ahí lo está teniendo Para llevarlo Con ese suplexo Daniel Ve como lo está posicionando Magno Este joven De Guadalajara Que anteriormente Le había robado Quitado Mejor dicho La máscara A furia latina Está siendo presente Aquí En En la arena Perdón En el auditorio Miguel Hidalgo Así es Aquí se está enfrentándote Y ya como van Esa Esa cadena Esa escalera Perdón Y en el intercambio Parece que va a ser Este Golgota Y creo que sí Vamos a ver Como el mismo Lo están llevando Antes de renacer Y también El mismo Golgota Al mismo Magno Entre ese suplexo alemán Creo que están tratando De castigar a sus oponentes Y después Buscar Entre las mismas escaleras Golgota Y el mismo Gaide Están tratando De llegar Hacia Al nivel Pues donde se encuentran Los cifrones Pero ve como Tan solo lo acaba De bajar De la escalera Está quitando La escalera Esta lucha No puede acabarse Así de rápido Tuvieron la oportunidad Pero fueron muy lentos Pero ahora sí Que están tomando objetos Ah carajos Daniels Al parecer Está viendo Diferentes objetos Será lucha extrema De casualidad Lo que quieran hacer Estos jóvenes De Guadalajara Creo que se están Enloqueciendo Esto se va a enloquecer Creo que vamos a ver Como Goldenfly Está prendiendo A los aficionados Esto se está descontrolando Vamos a ver Que va a suceder Creo que aquí Estrado La adrenalina Vamos Como está impactando Cuidado con esa silla Cuidado con la cabeza Y furia Ve como lo acaba Recibir Y ahora sí Kim furia Se acaba de descuidar La espalda Goldenfly Ingresa Y la recibe Con ese sillazo Así que Una 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 Bebe Tan solo Lo está Paseando De costa A costa Lo recibe Con ese La Con ese Gancho Perronjos Daniels Directamente Esa patada De cabrito Segunda patada Lo lleva Al esquinero Rápidamente Lo está preparando Goldenfly Está tomando velocidad Para sacarlo Con esa patada Creo que buena Combinación Que vemos Con los nuestros Del municipio De Guajara Estamos viendo Cómo están tratando De golpear Los de los De Tepatintlán ¡Ah caray! Están llegando Con las armas Estos tienen Gran experiencia En lucha Extrema de calidad Y saben manejar Bien Este tipo De estripulación Goldenfly Y el mismo Magnus Son luchadores Que les encanta Este deporte De la lucha Extrema Y lo van a hacer Notar Aquí En promociones García Lo están pasando De lado a lado Así es Golgota Lo recibe Con ese lazo Ve la tacleada Por parte De Angel De Renacer Lo están llevando Directamente Brutalmente Ahí En ese pedazo De madera De madera Vemos Como queda doblado Ese pedazo De esa tabla De esa madera Como queda doblado Por todo lo muy grave Es que es Goldenfly Que ya está A punto de salir De arriba Porque no había Cómo aguantar Los enfocados De ese dolor Y recordarle A todos los aficionados Que nos están viendo Hay unos cinturones Que se encuentran A mero arriba Los de estos luchadores Van a tener que subir Con las escaleras Y bajar Esos campeonatos Y se convertirán En los nuevos campeones De promociones García Los nuevos campeones Pero hoy Los vamos a descubrir Jos Daniel Salberto Vean como tan solo Golgota Lo acaban de levantar Con ese estilo de bomberos Oye Directamente Hacia ese pedazo De madera Hasta King Furia Le acaba de doler Vemos cómo lo ha llevado Vamos a ver Cómo está tratando De llevar Esa escalera Hacia el centro Guayelardo Esto se acabará Que es incómodo Gaiden está subponiendo Esa escalera Donde se encuentran Todos los luchadores Pues en plena vista Madre mía Ya me dio miedo Se está subiendo Gaiden Está tomando la altura Está subiendo Pero tan solo Acaba de ingresar Goldenfly Magno Acaban de ingresar Justo a tiempo Para evitar Que vayan por esos campeonatos Y ahora sí Mi banjo Daniel Salberto Los están posicionando Ve cómo lo están teniendo De costa De costa De costa Esquina Esquina Cada uno Goldenfly Quita la escalera Porque ellos Quieren jugar con ellos Quieren seguir jugando Quieren seguir Humillando Quieren seguir Contando Tienen el talento El talento Está partido A estos muchachos Que vienen Las que están en casa Y en casa Le están dando Una buena comida Saludos Nada más y menos Saúl Gutiérrez Que nos está viendo Directamente Desde Chile Un saludo Un fuerte abrazo No le fue nada bien No, no, no Lamentablemente no Pero tan solo Apunta Dispara Lo está llevando Con ese Saque Bandera Goldenfly Se prepara Ve nomás Tan solo Lo acaba de engañar Porque Magno Lo acaba de llegar Con esas patadas Que patadas Que acaba de infectar Peligro Que nos está llevando Vemos ahora Así Jesús Márquez Que dice Saludos De Guanajuato Vemos ahora Si Goldenfly Que va a tratar De golpear Esas patadas En las sentaderas Ve directamente Como se retuerce Y le está diciendo Que es foul Pero no Yo no Yo no acabo De nada de foul Aquí no hay descalificación No hay conteo Así que esto Esto sigue señores Y es ángel renacer Se deja sobre la monedad Así que es Black Golden Pero llega Magno Ahora sí que Al apoyo De este Goldenfly Y se van a ir Nuevamente Como Como lo es de Montonore Al dos contaderas Y recordarles Que estamos en diferentes Plataformas En Conectados TV En la lucha La hacemos todos Lucha Libre CL11 Y también estamos A través de YouTube También estamos transmitiendo Estamos en varias Plataformas Admitiendo Trata de estar En la favorita Y vamos a ver Cómo está tratando Llegar Goldenfly Con pastas voladoras Vean como tan solo Estos dos jóvenes De Guadalajara Jalisco Están llegando A Tepatitlán Jodaniels Llegando Demostrándoles El talento El estilo Strong Style Único De la arena Roberto Paz Llegan con esas patadas Directamente A esas filomenas Ahora sí Se están preparando Ahora sí Aplauden de felicidad Vienen con lo bueno Lo reciben con esa patada Nada más Y nada menos Pero ve como le acaban De jalar los pies Y no es una película De terror Pero vamos a ver Cómo Goldenfly Va a volar Va a volar Vamos a ver Cosa bien Está con ese Tremendo mortal Ese tope con hilo Que lo acaban de recibir Y ahí estamos viendo Cómo el público Los están aplaudiendo Los felicitan Los reciben muy Pero muy bien Goldenfly Se está doñando Al público Se está doñando Al público Vemos ahora sí Cómo a estos luchadores Está llegando Edno Golgota Va a lanzarse Los cuerdos Hacia adelante Y vemos Cómo se carambola Así que todos Ahora sí Todos amanecieron Con ganas De lanzarse De alentarse A este Ángel de Renacer Que pide el acudio De la acción Pide el aplauso Y está preparándose También para volar Entre primera y segunda Entre primera y segunda Vemos cómo Ángel de Renacer Se está preparando Está listo para volar Pero vamos a ver Ahora sí Cuidadito Va a volar Ángel de Renacer Se vienta con ese Tope con hilo Tope con hilo Que acaba de llegar Ahora sí Estamos viendo Arriba El cuadrilátero Oye Furia King Furia Perdón Está subiendo Las escaleras Va por los campeonatos Gaiden Está ingresando Pero le dice Espérate Espérate Esos campeonatos Pueden esperar Hoy no A lo mejor mañana Mejor dicho En un rato más Porque vamos a volar Oye Está perdiendo la oportunidad Está perdiendo la oportunidad Era una gran oportunidad No le importa Y vemos Cómo se lanza Aquí puede perder la oportunidad Hacia esos campeonatos Gaiden está tomando la oportunidad Pero creo que estamos viendo El ingreso De otros luchadores Waldenfly y Magno Ve cómo acá Tan solo acaban de ingresar Para la perdición Porque los acaba de recibir Con ese lazo dual Ponen la escalera En el centro del cuadrilátero Van por los campeonatos Van por ellos Los está tomando Los acaricia Está saliendo uno Ahora sí que nadie Los puede detener El mismo Kim Furia Está defendiendo Con uñas y dientes Acaba de bajar Un campeonato Está bajando el otro No se deja No se deja Se dejó Tenemos nuevos campeones Ahora sí Hicieron todo lo posible Yo te lo dije Israel Vala Alberto Enrique Que iban a perder la oportunidad Y trataron de conseguir Esa oportunidad Y son los nuevos campeones Vacantes De promociones García Así es Felicidades Muchas felicidades Un aplauso Un fuerte aplauso Ahí estamos viendo Los nuevos campeones Los primeros campeones Mejor dicho Así que estamos viendo Como ellos Ni ellos se la creen José Daniel Ellos tan solo Se están abrazando Felicitándose Y ahí lo estamos viendo En pantalla Con un gran esfuerzo Con mucha dedicación Lo están logrando Estos hombres Que nada más Y nada menos Aquí en Tepatitlán Llegaron arribando A promociones García Y recordarles Que tenemos Declaraciones Vamos a ver Si tenemos Pues alguna entrevista En unos momentos más Vamos a tratar De comunicarnos Con Alberto Enrique A ver si hay entrevista O no hay entrevista Claro, claro En unos instantes más ¿Por qué no? Entrevistar a los campeones O al campeón A quien tengamos La oportunidad De entrevistarlo Pero ¿Qué pasa? ¿Quién está ingresando Al cuadernelátero? ¿Quiénes son? Espera Es difunto, ¿no? El difunto Linterna Verde Luchadores Del Consejo De Lucha Libre Están llegando Al lado independiente Al parecer La envidia Se está haciendo notar Estos hombres Que sin algún motivo Están llegando Pisoteándolos Pisoteándolos Como si fueran cucarachas No logró entender ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que pasa? Se está pidiendo micrófono Creo que tienen Esos campeones De parejas Que no les gustó el resultado Porque no los invitaron A luchar por ellos Pero aquí vamos a ver Las declaraciones De difunto Y de Linterna Verde Creo que sí Creo que No lo entiendo ¿Qué están haciendo aquí? Luchadores Que han pisado La arena México La arena De Colesión Guajara Grandes oportunidades Que han tenido Y llegan al lado Independiente De la lucha libre No sé ¿Qué están haciendo aquí? Está haciendo una Nuestra autor De autoridad Sí, están llegando Con Están llegando Con todo Host Daniels Están pidiendo El micrófono El mismo referee Los está deteniendo Les está diciendo Espérense Espérense Y está Como reclamando Como si fuera suyo No logro entender Pero vamos a escuchar Las palabras De Linterna Verde Buenas noches a todos ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡No! ¡Es lucho por nosotros! ¡Es lucho por nosotros! ¡Hey! ¡Hey tranquilo, tranquilo! Hola, yo te descontengo. Dale, muchachito. ¡Hamos! ¡Venimos, despedido a la cara! para enfrentar a los que según yo no quiero, no quiero descargarles. ¡No! 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 Queremos, Oye, oye, creo que después de algunas menciones que quieren en sus campeonatos Estos luchadores tratan de golpear con ese palo El mismo Linterna Verde trató de inyectarlo con ese palo Vemos ahora si como han llegado para dominar estos luchadores en Promociones García Y que es lo que pasará en el próximo evento de Promociones García No lo sabremos Josanias, esperemos próximamente se pueda dar un evento más por parte de Promociones García Recordando a todos los aficionados que en Tepatitlán no hay alguna oportunidad de una arena como tal Pero vamos a pasar rápidamente con las entrevistas Esa lucha que estamos con Caiden y una lucha en general ¿Qué sale con la victoria? Así es, fue una lucha fuerte, una lucha gracia Venían buenos rivales, pero bueno, al final de día se dan los campeonatos en plaza Oye, ¿vieron de rivales de Guadalajara, Ray Golden, Magno y también locales? Sí, mira, esto fue algo inesperado, ¿no? Gente de la arena Coliseo como lo fue Difunto, como lo fue Linterna Verde Vienen por esos campeonatos, así como la rivalidad con Magno, con Golden Fly Pero bueno, aquí hay campeones para rato y lo que gusten aquí estamos Oye, aquí va una muy buena lucha hacia los campeonatos Pero como lo mencionas, al final llega de punto y lanza el reto por los campeonatos Así es, como te digo, era algo totalmente inesperado Pero bueno, los retos y los campeonatos son para apostarse Y aquí estamos a la hora para lo que quieren los señores Oye, ¿qué más se viene para Caiden después de llevarse, de tener estos campeonatos? ¿Qué venimos para adelante? ¿Más rivalidades? ¿Hay alguna más? ¿Alguna cabellera? Claro, estamos abiertos a cualquier rivalidad Pronto estaremos en Guadalajara, Arena Tonaltecas, Arena Jalisco Espérenos pronto por allá Bueno, esperamos a verte una nena de Tulaltecas que tiene un muy buen público y lo van a subir muy bien Así es, esperemos que así Un saludo para los célebres de Seleconce Eso, un saludo para Seleconce, los chingones